Un día como hoy, hace 34 años, se cometió en este país uno de los crímenes más horrendos con ribetes políticos, el asesinato del doctor Hugo Espadafora Franco, en manos de la dictadura militar, que se caracterizó por oprimir, torturar y eliminar a todo aquel que en su momento no concordaba con el régimen. Los militares en ese tiempo apoyados también por un grupo de políticos que se benefició con la dictadura, pero que hoy se hacen llamar víctimas en democracia, capturó, secuestró y decapitó al médico panameño, que se caracterizó por sus constantes luchas en contra de las injusticias cometidas por regímenes autoritarios en África y en América. Espadafora intentó ingresar a Panamá el 13 de septiembre de 1985, procedente de Costa Rica a través de la zona fronteriza de Paso Canoas, pero después de abordar un bus en la frontera y llegar a Concepción Bugaba, fue detenido por los miembros de la mal llamada Fuerza de Defensa. De ahí en adelante fue el principio del fin para el médico guerrillero, que fue torturado y posteriormente decapitado, cuya muerte se le atribuyó a Francisco Eliezer González Bonilla, alias Bruce Lee, Julio César Miranda, alias Muñecón y Manuel Antonio Noriega. Estos hechos macabros no deben repetirse jamás, ni por civiles ni militares, pero para nadie es un secreto que en los últimos cinco años un grupo de militares usando el librito de los abusos y las arbitrariedades fabricaron una serie de expedientes con tal de condenar a gente inocente sin importarles las consecuencias y el dolor que le causaron a sus familias. Hoy todavía quedan en algunas instituciones estos funcionarios abusadores, quienes mientras se mantengan en sus cargos no habrá paz y tranquilidad para las personas perseguidas y menos para sus familias. Es importante que estos funcionarios sean separados de sus cargos y asuman la responsabilidad de haber utilizado el puesto y el poder para avasallar, amedrentar, torturar y encarcelar a varios panameños para complacer la sed de venganza de un expresidente.